¡Alrito, Coco! ¡Alrito, Coco! ¡Alrito, Copa! ¡Alrito! ¡Vina, nena! ¡Vina, nena! ¡Copre del palco nena! ¡Muy buenito, barato! ¡Ale, vuelvo! ¡Copre del palco nena! ¡Vamos desgraciados! ¡Copre del palco nena! ¡Vina, nena! ¡Hacad una mano! ¡Pes, tres! ¡Cuatro, Ludo! y para el varón olvo abajo así ve miró 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 ¡Vamos! Gracias.